Aplazó para el 9 de octubre la demanda en contra del Centro Médico Vista al Jardín por una alegada mala práctica médica en que perdió la vida a Julio Aneudis Cuevas Encarnación mientras era atendido después de haberse fracturado un brazo en un accidente de tránsito en el año 2022. De acuerdo con representantes de las víctimas, la audiencia se aplazó para requerir la comparecencia de los médicos que habrían participado en la operación. Un caso tan simple de un joven que tuvo un accidente entre Vialta Gracia y Bonao lo llevaron a ese Centro Médico Vista al Jardín, en ocho días lo mandaron a la casa con una gasa luego lo entraron al centro, lo que se fracturó fue el radio izquierdo, como dicen el radio izquierdo que tú tendrás imágenes de eso y con el de eso murió. La audiencia fue aplazada para el día 9 de octubre a los fines de que comparezcan los doctores Henry Quesada y Anabel Castillo, que fue la doctora que participó en la cirugía como anestesióloga.